Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por recibirme nuevamente. Te quiero recordar que hace unos meses estuve en este mismo escenario, quizá un poco más oscuro, hoy más claro, y yo te contaba de un panorama en donde nosotros como Rincón Huasteco representamos 48 empresas. Proveedores también que vienen del campo y que nos suministran la hoja de plátano, materia prima artesanal como quesos de guaje, jacubes, cabuche, cecina y muchas cosas más. El panorama era triste, pero tú has sido nuestro héroe y yo te dije al final de un video que grabamos personalmente te iba a agradecer. Quiero cumplir la promesa, háblame o yo te voy a llamar y a decirte que tengo un regalo para ti, para que nos sigas visitando, para que nos llames, para que nos encuentres y tengamos un encuentro de amigos y un encuentro en donde quiero darte las gracias por todo esto que has hecho por nosotros, por nuestros proveedores, por nuestros colaboradores y de verdad muy agradecido contigo porque has estado como un buen héroe, como un ejemplo de fortaleza. Vamos a seguir adelante. Gracias por elegir el mejor sabor de nuestra tradición.